¿Qué dices? Los teléfonos públicos no saben cuántos se cobran. Así los teléfonos. ¿A qué le quieres marcar? No, nada más le preguntaba. ¿Ya te dejó hacer la llamada? ¿A qué le quieres marcar? No, nada más le preguntaba. ¿Aquí vives? Sí. ¿Cómo te llamas? María del Carmen Serrano Valdés. ¿No tienes frío, María? Sí, me da miedo, pero frío, pero ¿con qué hago? Comprarte un café. ¿Quieres que te dé un café? Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a compartirte lo poquito que tenemos, ¿eh? Porque no crees que tenemos. Porque ahorita andamos como el perro y el gato. ¿De dónde eres, María? De Chalaya y de Jaleta. ¿Y qué estás haciendo aquí, María? Ay, señor. Es que la verdad es bien. Mire, voy, te digo, le dedica mucho. Pero, o sea, no te andan buscando. Tu familia. Yo viví ahí en Jaleta. Pero, ¿y a tu esposo o a tu poco? No, ya sé. A mí sé, es que aquí estoy. Ah, ¿y no han venido por ti? No, no. No te van a venir. Ven, pues. Te voy a dar, Kadash. Esto es para que el dinero poquito que tengo se me multiplique. Ya me vinieron a visitar, pero dijeron que luego iban a venir. Pero yo les dije que aquí estaba desde hace mucho. Yo les dije a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano. H. 5006A es una casa grandota de Celaya. Lo más que lo que pasa es que los que yo les practiqué ahí ya no estaban. Como ahí llegan otros dos rusos. Mi mamá feliz, ¿a no es una? Ahí llegaban, aquí llegaban mis ofensos que decían, esa señora será mi nuera o no será mi nuera porque yo como que yo la veo como que es como que no es y luego estaban ahí platicando porque pienso pues es que solamente ella sabe chócala pues ya me voy cuídate María que ya te bendiga adiós